Estamos en Pueyrredón y Cañado. Ustedes verán, aquí zona de Barrio Güemes, con un tránsito a esta hora de la mañana, la gente que saluda a través de los autos que están llegando a la zona céntrica. Ustedes pueden ver que ya en esta calle está demarcada la ciclovía, la bicicenda, como ustedes prefieren llamarlo, en un sector de mucho tránsito para los ciclistas lagartos. Bueno, hace un ratito crucé a uno que venía desde la avenida El Pidio González, que decía el fondo de Cañada, Bellavista, bueno, muy cerca de un sanatorio muy conocido de aquel sector, y bajaba directo por aquí y me decía, la verdad, una fluidez total viniendo por esta bicicenda, sin inconvenientes, y bueno, lo vio como algo positivo. Por supuesto que estarán aquellos que renieguen de esta nueva disposición, que avanza en diferentes puntos de la ciudad de Córdoba, señalábamos el otro día en Barrio San Vicente, lo hemos hecho también en otros sectores de la ciudad. Bueno, las bicicendas llegaron para quedarse lagartos. Por supuesto que todo está sujeto a prueba y error también, a las necesidades de los ciclistas, a lo que también sugieren los comerciantes, los vecinos de la zona, y por supuesto también, ahí vamos a ver un ciclista que tenía bicicenda y decidió venir por la vereda, por ejemplo. Ah, está bien. Bueno, son cuestiones que tendrán que ir ordenándose con el tiempo, y por supuesto requerirá también de la educación vial de los automedilistas, pero también de los ciclistas y de los peatones, para que entre todos nos respetemos en la vía pública y podamos circular sin inconvenientes. Bueno, aquí ya, en Cañada y Pueyrredón, hasta este punto lagarto, ¿eh? Vale aclarar esto, desde la zona de Bella Vista hasta esta esquina donde nosotros estamos parados, está esta bicicenda, pero ustedes van a ver, hacia aquel otro sector, yendo más hacia el centro, todavía allí no está delimitado, no hay demarcadores, tampoco hay delineadores, bueno, por ahí todavía no, hasta este lugar está la bicicenda, de ambos lados, tanto hacia el sur como hasta estas zonas desde el sur hasta el centro. No, la pregunta es media rara la que te voy a hacer, pero en esa bicicenda, ¿pueden circular las motos o es exclusivamente bicicleta? Bueno, esa moto que están viendo acaba de pasar por la bicicenda, justo pasó atrás mío por la bicicenda. A ver, en principio no, pero también algunas cosas ocurren por usos y costumbres, bueno, esto lo deberá también informar la municipalidad si las motocicletas están habilitadas para circular por estas bicicendas. La prioridad, claramente, son las bicicletas para que puedan tener un tránsito más cuidado a la hora de circular por las avenidas y estas calles principales de Córdoba, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, perfecto, muchas gracias. Andy, volvemos en un ratito con tu móvil, ¿eh? Gracias. 9 de la mañana con 28. ¡Gracias!